¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se trata de averiguar, de acción, de aventura, del inframundo, de historia de los dioses nórdicos Pero, más bien dicho, verlo con sus propios ojos Mientras se carga la guía de introducción Como ves, acá estamos, empezamos en lo que es el Tomb Raider Underworld Acá está Como ves, ya tiene mejores gráficos que el Tomb Raider anterior, que el Anniversary Son gráficos mejores ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Es claro! ¡Lo sé! Hey, Lara, ¿ya lo tienes? Paciencia, Cid. Ya te dije que las islas convenientemente desconocidas serían escasas en el Mediterráneo. ¿Seguro que ese tal Eddington sabe de qué está hablando? Si dice que mi padre creía que la ruta Avalon estaba aquí, no tengo razones para dudarlo. Me parece bien, pero... bueno, hemos estado hablando... ¿Tú has hablado, tío? A mí no me metas. Es que... de acuerdo, quizá Avalon exista, pero solo porque una loja te diga que tú, tu madre en realidad no murió. O sea, mira, no, no quiero parecer insensible, pero esto, esto de que tu madre vive en una especie de inframundo céltico, es un poco una locura, ¿no? No me hago ilusiones de que mi madre esté en un paraíso mítico, Alistair. Solo quiero la verdad, sea la que sea. Ya te llamaré. Y es ahí, muchachos, lo que es la introducción del Tomb Raider Underworld. Nos vemos en la siguiente guía. ¡Gracias! ¡Gracias!